enfrentaremos a tres de los procesadores más populares de la actualidad, procesadores muy similares pero que divide a muchos de mis suscriptores. Y si tú eres uno de aquellos que está pensando en actualizar a un Ryzen 7 de la serie 5000, y no te decides por cuál de estos Ryzen 7 5700G, Ryzen 7 5700X o Ryzen 7 5800X, este video es para ti. Donde por medio de análisis en cuanto a las especificaciones técnicas, el rendimiento en aplicaciones, rendimiento en gaming, consumo de energía y temperaturas, y por supuesto el precio, veremos cuál es el procesador que te conviene adquirir para tu ensamble. Especificaciones técnicas Analizando las especificaciones técnicas de los tres procesadores, podemos ver que son muy similares. Todos tienen 8 núcleos y 16 hilos. En cuanto a la frecuencia base, podemos ver que el Ryzen 7 5700G y el Ryzen 7 5800X superan al 5700X por 400 MHz. Y en la frecuencia máxima, el 5800X supera a ambos procesadores por 100 MHz. En cuanto a la memoria caché L3, el Ryzen 7 5700X junto al Ryzen 7 5800X son vencedores en este apartado, con el doble de memoria, 32 MB por sobre los 16 MB del Ryzen 7 5700G. En cuanto a la litografía, todos son en base a 7 nanómetros. La conectividad del Ryzen 7 5700X y Ryzen 7 5800X es PCI 4.0. La del Ryzen 7 5700G es PCI 3.0. Algo que genera mucha controversia entre los usuarios del canal. El temor del cuello de botella que este apartado puede generar en sus ensambles, llegando a descartar totalmente el Ryzen 7 5700G debido a su conectividad. Pero, veremos matemáticamente a lo largo del video que los números no son tan desbalanceados entre los procesadores que tienen la conectividad 4.0 y 3.0. En cuanto al TDP, el que se escapa en este apartado es el Ryzen 7 5800X, con 105W frente a los 65W del Ryzen 7 5700G y 5700X. Un valor que permite soluciones térmicas a buen precio. Rendimiento en aplicaciones Hablemos del rendimiento en aplicaciones. Todos estos procesadores ofrecen un rendimiento excepcional en tareas que requieren un alto poder de procesamiento, como la edición de video, la renderización 3D y la creación de contenido. Sin embargo, el Ryzen 7 5800X supera ligeramente al Ryzen 7 5700X y al Ryzen 7 5700G. En una prueba de Cinebench R23, podemos ver que el Ryzen 7 5800X supera al 5700X por 297 puntos en multinúcleo y por 777 puntos sobre el Ryzen 7 5700G. En mononúcleo, el 5800X supera al 5700X por 30 puntos y por 95 puntos sobre el 5700G. En cuanto a estadísticas obtenidas directamente por los benchmark de Blender, podemos analizar que en este software el 5800X es un 2,8% superior al Ryzen 7 5700X y un 10,3% superior al Ryzen 7 5700G. Y en un render de Corona 1.3, el 5700G demoró 10 segundos más que el 5800X y 8 segundos más que el 5700X. Rendimiento en juegos Para estas pruebas se complementó con una RTX 3090 Ti y un kit de 32 GB de RAM DDR4 a 3200 MHz. Si eres un entusiasta de los videojuegos, seguramente estás interesado en saber cuál de estos procesadores ofrece un mejor rendimiento en juegos. Pero, no es desconocido para el mundo de los gamers que ya un Ryzen 5 de la serie 5000 es un buen compañero para el gaming. Así que estos procesadores de por sí son buenos aliados para disfrutar de tus juegos. Pero, en este aspecto, el Ryzen 7 5800X suele superar al Ryzen 7 5700X en la mayoría de los juegos, y por ende también al 5600G. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la diferencia de rendimiento no es tan notoria en la mayoría de los casos. Y todos los procesadores son excelentes opciones para jugar a los últimos títulos AAA. Por ejemplo, en Horizon Zero Dawn podemos ver que el 5800X supera al 5700X por 4 FPS, y por 19 FPS sobre el 5600G. En Cyberpunk 77 podemos ver que el 5800X es vencedor por 2 FPS frente al 5600X, y de 12 FPS frente al 5600G. En Red Dead Redemption 2 podemos ver que aquí alcanzó una diferencia de 4 FPS sobre el 5600X, y de 10 FPS sobre el 5600G. En Assassin's Creed Valhalla, el 5800X y el 5700X no tuvieron diferencias, y estos superan al 5600G por 3 FPS. Así que, como hemos mencionado anteriormente, la diferencia de rendimiento entre un procesador y otro no es algo tan grande. Y hay que considerar que la RTX 3090 Ti es PCI 4.0, por lo cual respondemos al cuestionamiento entre el PCI 3.0 y 4.0. En un promedio de 10 juegos que consideró los siguientes títulos adicionales, Borderlands 3, Watch Dogs Legend, Far Cry 6, Hitman 3, Rainbow Six Extraction, Shadow of the Tomb Raider, donde los resultados fueron de una superioridad de 3 FPS por parte del Ryzen 7 5800X, sobre el 5700X, y de 14 FPS frente al Ryzen 7 5700G. Consumo de energía y temperatura En este sentido, el Ryzen 7 5800X tiende a consumir más energía que el Ryzen 7 5700X y Ryzen 7 5700G, obviamente por el aumento en su TDP. Sin embargo, gracias a la eficiencia de la arquitectura de estos procesadores, todos ofrecen un buen equilibrio entre rendimiento y consumo de energía, pero es notorio el mayor consumo del 5800X, que supera 41W frente al 5700G. En cuanto a la temperatura, todos los procesadores pueden funcionar a temperaturas similares bajo cargas intensas, siempre y cuando se cuente con un buen sistema de refrigeración. Por ejemplo, en carga, el 5800X alcanza una temperatura de 60 grados Celsius, el 5700X 59 grados Celsius, y el 5700G 54 grados Celsius. Pero obviamente, para alcanzar estas temperaturas se usaron diferentes coolers debido a los TDP. Un Corsair A50 para el 5700G, Un Arctic Freezer A35 ARGB para el 5600X, y refrigeración líquida personalizada EKWB para el 5800X. Precio El Ryzen 7 5700G suele ser más accesible que el Ryzen 7 5700X y Ryzen 7 5800X, lo que puede ser un factor determinante para aquellos que buscan un rendimiento sólido a un precio razonable. Sin embargo, si el presupuesto no es tu problema y deseas obtener el máximo rendimiento posible, el Ryzen 7 5700X y 5800X serían también una opción válida. Al utilizar Amazon como referencia, el Ryzen 7 5700G tiene un precio de 166 dólares, el Ryzen 7 5700X un precio de 182 dólares, y el 5800X un precio de 206 dólares. Entre el procesador más económico y el más caro, hay una diferencia de 40 dólares. Calidad-Precio En cuanto a la calidad-precio, el que ofrece un mayor rendimiento por cada dólar invertido, es el Ryzen 7 5700G, con unos 84,87 puntos por cada dólar frente a los 80,04 puntos de potencia por cada dólar invertido del Ryzen 7 5700X, y de los 72,16 puntos por dólar del 5800X. En conclusión, todos estos procesadores son potentes, los que ofrecen un excelente rendimiento en aplicaciones y juegos. Son procesadores muy similares, pero diríamos que el 5700G es una excelente opción para aquellos que necesitan montar un sistema sin la necesidad de una gráfica dedicada, y ahorrar tranquilamente para complementar a futuro. El 5700X sería para aquellos que tienen la opción de complementar con una gráfica dedicada, y aprovechar el término medio de rendimiento de estos procesadores. Y el 5800X sería para aquellos que quieren el máximo rendimiento, y tienen los recursos para complementar con un buen sistema de refrigeración, y poder usar el extra de rendimiento. Pero como vimos matemáticamente, son procesadores con un PassMark muy similares, donde, si también vemos las diferencias registraron entre el PCI 3.0 y 4.0, no sería tan descabellado pensar que el 5700G es la mejor opción en todos los casos. ¿Y tú? ¿Cuál elegirías y por qué? ¿Cuál es el precio de estos procesadores en tu país? Déjanos tu opinión, que Dios los bendiga, y les dejo un video donde podemos ver una comparativa de estos procesadores por separado. Gracias.